Estamos en vivo, recuerden, hasta las 9 de la mañana con todo lo que tiene que ver en materia de política, economía y también de la coyuntura. Vamos rápidamente a Costa Salguero, allí trabajando en vivo, Laura Maiocchi. Laura, adelante, buen día, bienvenida. Fíjate Pablo, fíjate Alejandra, a mis espaldas este gran centro de aislamiento que va a inaugurar en minutos nada más. El jefe de la ciudad, el jefe de gobierno porteño, también con el ministro de salud del área sanitaria también de la ciudad. La ciudad impresionante, muy grande, son dos pabellones, estamos aquí sobre, podríamos decir, Rafael Obligado y la calle Salguero. En este lugar, que es un centro de aislamiento para casos leves que vengan de los paradores de toda la ciudad. Impresionante lo que ustedes pueden ver, las preguntas que me pueden hacer son todas, porque claro, tenemos que ver cómo va a funcionar esto, ¿no es cierto? Pablo, hay 5 sectores, Ale, te comento también, entre ellos 3 para hombres y 2 para mujeres. Pero claro, tiene que ver entonces con una capacidad de camas, de internación, de pasar aquí los casos leves, el momento que tenga que ver con la cuarentena personal, es decir, los más de 14 días, para 798 personas. Impresionante la capacidad que hay aquí, en Costa Salguero, dispuesto todo para allá. A partir de hoy mismo, cuando el jefe de la ciudad, el jefe de gobierno porteño, se retire de realizar la inauguración aquí, ya comiencen a llegar a este lugar hombres y mujeres que se encuentran entonces con casos leves de contagio de COVID-19. Tremenda la imagen fuerte, verdaderamente. Una cosa es hablar de las medidas de seguridad y a imaginarse cómo puede llegar a ser la vida en estos paradores, de cualquiera de nosotros o familiares, porque el COVID-19 no perdona, no distingue absolutamente ningún tipo de diferencia. O sea, fíjense, todo preparado para las personas que lleguen, tan solo con lo mínimo, para estar aisladas, para estar sanitizadas, y claro, todo tipo de salas y de reunión que tiene que ver con, por supuesto, más de 16.000 metros cuadrados. Hay baños, hay duchas, hay comedores, hay puntos de encuentro, puntos de esparcimiento, porque hay que estar 14 días aquí adentro totalmente monitoreados. ¿Ves, Pablo? ¿Ves, Alejandra? Fíjense ustedes lo que va a llevar adelante entonces en la inauguración aquí el jefe de gobierno porteño. Impresionante lo que se ve aquí, por supuesto, en materia de dispositivo de aislamiento en plena capital federal. Laura, como decías vos, es una imagen, sin dudas, que impacta. En minutos vos estás volviendo a Costa Sarguelo con Laura Maiocchi y estas 798 camas en ese predio.